Muchas gracias allá en Estudios, yo aquí en el norte de Alemania, Hamburgo, muy cerca de mi casa, encontré este lugar precioso que está floreciendo. Es de donde se saca el aceite de canola, raps. Es muy interesante todo lo que se ve en esta época aquí en Alemania. Son cultivos de corto plazo. Son cultivos que duran más o menos dos meses, como mucho. Sacan cuatro y cinco cultivos en un año. Digo que es muy interesante porque se me parece al tema que quiero tratar hoy, que es el dinero de los independientes. Los que somos independientes, cobramos un mes una cantidad de dinero y el mes siguiente no es igual. Puede ser más o puede ser menos. ¿Cómo manejamos nuestro presupuesto si esto pasa? Tenemos que entender que es una empresa lo que tenemos, aunque seamos independientes. Si yo no hago con este aceite, con este cultivo, lo que tengo que hacer para todo el año, no tendré todo el año. Si no hago cultivos de corto plazo y apertrecho todo lo necesario para el resto del año, no tendré el resto del año lo que necesito. Por ejemplo, aquí de esto se saca aceite, pero también afrecho para los animales. Esos animales necesitarán en invierno mucha comida y esa comida dependerá de lo que yo acumule en esta época. Nosotros como independientes recibimos ese dinero un mes que nos fue muy bien y lamentablemente estamos acostumbrados a gastar por lo que tenemos en la cuenta. Salimos y decimos, wow, qué bien me fue y hasta un viaje hago. Hago adquisiciones porque tengo ese dinero en la cuenta. Y el mes siguiente, ¿qué pasará si no llega lo suficiente? Y peor, si el mes siguiente también me va bien, acomodo todos mis gastos a ese tipo de ingreso. Pero habrá meses que no me va a ir tan bien. Como independiente debo tener dos cuentas. Una en la cual tenga mi dinero y la otra en la cuenta que lleva el dinero de mi empresa. Si yo gano al año un monto que se llama 12, por ejemplo, debo pasarme mensualmente mil, o sea, si fueran 12 mil dólares, por ejemplo, mil a mi cuenta de gastos personales. Ah, que este mes me gané dos mil. Sí, pero habrá un mes que ganarás solamente 500. Ir pasando mes a mes esos mil, y yo te diría que solamente merecen 900 porque habrán meses más caros. Y apertrecharme para el mes que tengo que pagar impuestos, el mes que tengo que pagar otros gastos. Recuerda que no todo lo que ingresas como independiente es ganancia. Una parte tiene que pagar impuestos, otra parte tiene que pagar otras cosas. No todo es ganancias. Tienes que hacer adquisiciones, una computadora, o alguna otra cosa. Recuerda, no todo lo facturado es dinero ganado. Estos cultivos de corto plazo nos enseñan, y aquí en Alemania, que no se cultiva todo el año, nos enseña cómo manejar nuestro dinero como independientes. Nuestros ingresos, poco a poco, se van a ir gastando, por lo cual debemos tener ese colchón para los meses, que son más caros. Todo esto está por extenso en mi libro Arcoiris Financiero. Lo puedes encontrar en Amazon, en todo el mundo, y naturalmente que en la República Dominicana, en las mejores librerías, y además en nuestro sistema de entrega a domicilio, www.diegososa.info barra tienda, ahí están mis 19 libros. El próximo miércoles estoy por aquí con más tips, construyendo mi futuro.